De lunes a viernes, 204 niños practican música 4 horas diarias. Este es un programa social en beneficio a los niños para que ellos sean mejores seres humanos mediante la herramienta de la música. Debajo de una cancha techada en la Escuela Normal Rosario Gutiérrez Esquilsen, en Villahermosa, Tabasco, los niños se acomodan cada tarde con violines, flautas, oboes, trompetas o clarinetes para practicar. A mí me empezó a gustar la música porque en la música tú te puedes expresar de muchos tipos y dependes igual de la partidura. Esto se abre convocatoria a todos los niños entre 17 y 17 años y que tengan la oportunidad de mejorar su vida, de mejorar tanto personal como profesionalmente. La Orquesta Sinfónica Infantil Esperanza Azteca se fundó hace 5 años. Hoy brinda entre 13 y 15 conciertos anuales en festivales culturales. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.